Si te preguntara, ¿cuándo inicia la revolución mexicana? Seguramente me responderías que fue el 20 de noviembre de 1910. Pero, si yo te preguntara, ¿cuándo termina la revolución mexicana? ¿Cuál sería tu respuesta? Eso es más difícil de señalar, ¿no? Y aunque no lo creas, ese es un debate que tienen los mejores historiadores. Bienvenidos a Historia para qué. Esto es, ¿cuándo termina la revolución mexicana? Para este video, voy a hablar sobre lo que múltiples personas consideran que es el fin de la revolución mexicana. Así que esto también será un muy breve resumen del México del siglo XX. Empecemos. El 20 de noviembre de 1910, conforme lo establecía el Plan de San Luis, México se levantó en armas. Inició la revolución. En mayo de 1911, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, y se pactó la salida de Porfirio Díaz. La historia pudo terminar ahí, pero no. El gobierno de Madero duró apenas 15 meses. 15 meses muy difíciles. Se levantaron en su contra antiguos aliados por múltiples razones. Como se sabe, Madero fue derrocado y asesinado en febrero de 1913, a manos del usurpador Victoriano Huerta. El gobierno de Victoriano Huerta no significó la paz. Todo lo contrario. Nuevos personajes se unieron a la lucha y ahora tenían un enemigo en común, la dictadura de Victoriano. Y a un caudillo, Venustiano Carranza. En julio de 1914, la tiranía se dio. Esto debió significar la paz. Pero no. Dentro del ejército constitucionalista hubo fricciones entre los principales caudillos, Carranza y Villa. Fricciones que terminaron en una ruptura con dos bandos. Carranzistas y urbanistas, contra zapatistas y villistas. La guerra de facciones fue muy violenta y dolorosa para el país, el periodo más violento de la revolución. Los ganadores fueron los constitucionalistas de su proyecto de nación, proyecto que le dio al país una nueva carta magra, la que nos rige actualmente. La promulgación de la Constitución del XVII es considerada por algunos como el fin de la revolución. Porque todos los anhelos, todos los propósitos, todas las consignas por las que se originó el levantamiento, fueron elevadas a su marco jurídico, que se mezcló con el espíritu liberal de la del XVII, dando como resultado una Constitución en su momento avanzada. En 1920, la asociación presidencial provocó otro conflicto que terminó con la muerte del presidente Carranza. Su muerte se considera también el fin de la revolución, porque con él murieron los principales caudillos del movimiento, y se empezó otra época, con caudillos más jóvenes, la mayoría de Sonora. En 1928 asesinaron a Obregón, y con su muerte se ocurrió el riesgo de un nuevo conflicto armado. Esto se evitó gracias al mayor proyecto político de Plutarco en las calles, en 1929 nació el PNR, otro de los finales de la revolución. Es considerado así porque las facciones políticas revolucionarias dejaron de girar en torno a un cobrillo, a un hombre que podía ser asesinado o derrocado, y empezaron a girar en torno a una institución. Las instituciones son más longevas y seguras que las personas, normalmente. Después del maximato llegó al poder Lázaro Cárdenas, y su gobierno profundamente revolucionario, con muchísimas acciones, entre las que destaca la expropiación petrolera, un posible final para la revolución. ¿Por qué? Porque finalmente, después de casi 20 años, las leyes revolucionarias estaban dando sus frutos, y no estaban solamente para legitimar a un gobierno ni a un partido. En 1946, Miquel Aldemán llegó al poder. Ese simple hecho pudo significar el fin de la revolución, porque después de 36 años de gobernantes militares, llegó un presidente civil, un abogado, rasgo que tendrán todos los presidentes hasta López Portillo. Ahora, con todo este panorama, ¿cuál de estos sucesos puede considerarse el fin de la revolución mexicana? La respuesta es... ¡Cualquiera! Así es, la historia se divide en etapas para estudiarla con mayor facilidad, porque es un proceso continuo. Si quieres pensar que la revolución terminó en el 17, o con el asesinato de Zapata, o en el 2000, está bien, pero eso sí, debes sustentar debidamente tu punto de vista. Y no solo hablamos del fin de la revolución, también su inicio, que puede ser la masacre de los Zedán, o la publicación del programa del Partido Liberal Mexicano en 1906. Y es lo mismo con muchas etapas históricas tan difíciles de estudiar como esta. Hay otras, por otro lado, que tienen un inicio y un fin claramente determinado. Pero bueno, ¿para ti cuál es el fin de la revolución? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, te estaré leyendo gustosamente. Si a mí me preguntas, yo opto por el gobierno de migra alemán, pero no por su carácter civil, porque con él empezó un gobierno mucho más conservador y menos revolucionario, porque es la consolidación del sistema político unipartidista y autoritario. Pero esa es otra historia. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar like si te ha gustado. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima. No olvides dejar un comentario. 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 Gracias.